Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy voy a destrozar un tazo repetido. Bueno, más bien destrozaré dos tazos y será el de Monty y el de Lenny. Los dos tienen un efecto de brillo diferente y bueno, vamos a ver cómo resisten el doblarlos hasta quitarle el sticker que tiene por encima. ¿Ustedes qué creen que les pase cuando los doble? ¿Se quedarán? ¿O solamente se doblarán y ya? Comenzaré con el de Lenny y vamos a ver si aquí, si le hago con la uña, se puede quitar el sticker. Veamos si se puede quitar el sticker con solamente la uña. Y no, no se puede quitar, no se hace quitarlo por aquí y por acá. A ver. Oh, por acá sí, por acá sí es fácil quitarlo. Entonces por acá sí le meto muy bien la uña. A ver, tal vez sí logré quitarlo. Ahí está, sí logré quitarlo. Muy bien, se le quita muy rápido. Y bueno, ¿y qué tal si le rasco con la uña? ¿Se raspará? No. La pintura resiste. Así que no hay que preocuparse si le meten la uña por aquí. Si le rascan, no sé. Ah. Esperen. A ver, ¿le va a enterar la uña más fuerte? Ok. Si le entra la uña más fuerte en una parte que sea imperfecta, pues se va a despintar. Ahí va. ¿Ven? Aquí tiene imperfección y le rasco y se despinta. Pero no es tan fácil rasparlo. Así que siéntanse tranquilos. Está muy bien hecho. Vamos a doblarlo. Un poco más. Ok. Muy bien. Bueno, del otro lado. Miren. Se despende la pintura un poquito aquí. Acá este lado también está acá. Así. Y no se quiebra, ¿eh? No se quiebra. Pero ya al doblarlo, pues, el sticker, pues se queda doblado. Se queda así. Y miren, si le hago así, me lleno de pintura el dedo y se va despintando. Más fácil se despinta más. Esto es para la prueba de calidad. Para prueba de resistencia. Está macizo. Si está difícil de deshacerse. Ahora la prueba de la rayadura sobre la pared o piso, pues casi ningún tazo lo pasa. Aquí vamos con la pared. Hace el caso. Y miren, ninguno lo pasa. Todos se rayan. Ese ningún tazo lo resiste. Ahora le voy a hacer así repetidas veces para poder quitarle el sticker. Se ve que el sticker se está quitando. Ahí está el sticker. Lo quitamos completamente. Parte del sticker. Desprendemos parte del sticker. Miren. Está bien pegadito el sticker también. O sea, no se quita completamente pero está bien pegadito. Pero bueno, ahí está la prueba, amigos. Son de muy buena calidad. No se quiebra al doblarlo. El sticker está muy bien heredido. Pero la pinturita que está por aquí, pues, no está tan bueno. Si le llegas a raspar con la uña así simplemente. Así que se lleva un 9 de 10. Recuerden que si este tipo de videos hace mucho tiempo, pues volvió, volvió una sección así que nadie pidió. Pero creo que es satisfactorio ver destrozar un tazo. No se puede romper. No se puede romper, sí. Pasémosle una... Para acabar este video, pasémosle una navaja. Bien. Y aquí vemos... Y aquí vemos el efecto sin pintura. Y ya decidí mejor no deshacerme de este Monty porque sería más de lo mismo. Y es que están bien bonitos estos tazos. Bueno, gracias por llegar hasta el final de este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.